Bueno, de las ministras que estaban antes, que era Irene Montero, pues ha hecho unas declaraciones brutales y se despide de Igualdad atacando a Sánchez. Dice, nos echa por hacer lo que prometimos que iban a hacer. Vamos a escucharle y a continuación nos lo comentas. Hola, ministra Belarra. Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes, las unas a las otras y más que nunca. Pero la esperanza es aún más fuerte que antes porque ya sabemos que se puede. La lucha feminista continúa con toda su fuerza para transformar este país y ahora te tiene a ti como ministra. Bueno, después de lo que ha hecho esta mujer, que ha sido un desastre, que ha sido directamente un castigo de Dios para las mujeres, para todos los españoles, eso sí, ha sido divina para los violadores, que haga estas declaraciones yo creo que es que tiene un problema directamente de la concepción de la realidad, ¿no? No, 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 yo no estoy de acuerdo contigo. Es que tienes razón. A ella la pusieron para hacer esto. Ella ha hecho esto. Pedro Sánchez durante cuatro años se la ha comido haciendo esto. Por lo tanto, claro, ella dice, me están echando por hacer lo que hemos prometido. Exacto. Porque Sánchez la podía haber hecho hace un par de años y no la ha echado. Por lo tanto, hombre, tiene razón para quejarse. La pusieron para cargarse el ministerio y para hacer las barbaridades que ha hecho. Sánchez las ha permitido todas y ahora la premiaba mandándola al exilio. Pues hombre, yo creo que tiene razón para cabrearse porque en el fondo, si Sánchez hace un par de años lo hubiera alargado y hubiera dicho, Irene, te estás pasando de la raya, te estás cargando el ministerio de Igualdad, estás destrozando la igualdad entre hombres y mujeres y estás haciendo daño a la sociedad española, pues perfecto, pero es que no lo ha hecho. Es que ha estado, hasta hoy, hasta el último momento ha sido ministra de Igualdad. Por lo tanto, oye, pues ahora que ella diga, pues oiga, yo prometí esto. Y es cierto, ella ha tenido este discurso rompedor y absolutamente hiriente para millones de españoles durante años. Hasta el último segundo lo ha tenido y Sánchez se la ha comido con patatas. Por lo tanto, lo que ha dicho, bien dicho. O sea, otra cosa es que yo me alegro que se largue, por supuesto que se largue, pero no tendría ni que haber estado. Pero ya que ha estado, hombre, que le ponga las vergüenzas a Sánchez encima de la cara. Oye, me has alargado tú por hacer lo que tú me has permitido. Pues, don Sergio Fidalgo, ya una última pregunta. ¿Cómo ve el pleno de mañana en el Parlamento Europeo? Yo tengo esperanza de que los partidos de la oposición, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, han trabajado duramente. Yo espero que den un toque, aunque los socialistas también se están empleando a fondo. Yo espero que empiece Europa a moverse. Ya sé que es muy difícil que venga Europa a arreglar nuestros problemas, pero sí que al menos esta buena imagen que sigue teniendo Sánchez, y de manera incomprensible entre buena parte de la Comisión Europea y entre buena parte de las instituciones europeas, que empiece a degradarse. Que Sánchez empiece a ver que es un apestado y que tiene que estar solo. Por lo tanto, todo lo que sea en Europa me parece bien, y yo espero que Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que insisto, sé que han trabajado duramente, consigan mañana un golpe de castigo para Sánchez. O al menos, aunque se pierda por poco, que lo intenten. Ojo, el PSOE es importante en Europa, el PSOE es pieza clave en el Grupo Socialista Europeo, que es uno de los dos grupos que gobiernan la Cámara, y no va a ser fácil. Pero bueno, yo tengo confianza, y el camino es largo, y lo conseguiremos.